DSH Producciones Guarino Internacional Realiza producciones en DVD Videoclip y conciertos Y artista de todos los géneros musicales Matrimonios, fiestas patronales Y cumpleaños con cámaras de últimas generaciones Teléfono 426-9178 DSH Producciones Guarino Internacional Señoras y señores Amigos de todo el Perú Meses Grato Tomando cerveza yo me emborraqué Así borrachito mi amor te entregué A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar No llores sin grata No llores por mí Si he sido tu dueño pronto volveré Ayer dentro de la nube yo te conocí Ahora que te conozco me muero por ti Eso Mario Mendoza Con corazón Mucho sentimoso La provincia de Huari El pueblo hermoso Tacopalga Tajay Todo el pueblo sabe que te quiero a ti Toda la gente se habla de nuestro amor Cuidado guarina con pagarme mal Si tú me traicionas te voy a dejar A mala niña y a chaca y su Jogalagua Guara guarantina y guacombe Guagalantina A mala huamra y a chaca y su Jogalagua Guara guarantina y guacombe Guagalantina Ahora y Eso Dale Goza Es la fiesta del 3 de mayo En Cachautos Vamos Agustino Fernández Santiago A Copalca Y nos vamos por más Guaituna Medias y 20 La fiesta de julio En Chavín Pompeo Mejía Y de Oje En el Mejía La fiesta de julio Y de Oje Y de Oje Gracias por ver el video.